El partido de mañana ante el Oviedo se presenta en principio como un partido complicado, un partido entre un rival que ya se ha adaptado bastante a la categoría después de realizar el año pasado una más que aceptable temporada. Y nosotros venimos de la primera jornada de encajar una derrota amplia ante el Atleti de Bilbao y el equipo esta semana se ha visto que ha estado algo tocado. Entonces confiamos en que mañana después de que la vuelta nuestra vuelva, después de dos años fuera de la capital, pues nos sirva para poder conseguir una victoria y que tranquilice al equipo y que ya nos metamos en esa dinámica que necesita todo equipo que comience una competición, una victoria para tranquilizar los ánimos. Entonces, el Oviedo, el año pasado, el partido que nos enfrentamos aquí fue un partido muy igualado, un partido muy disputado, que conseguimos ganar por 1-0. Y la verdad que confiamos que mañana, con la presencia de los aficionados, desde aquí hacemos un llamamiento para que todos aficionados al deporte devuelvan en general, no solamente a los de fútbol, pues se den una cita mañana en el campo de la orden y puedan animar al equipo, que seguro que ellas lo agradecerán al sentirse respaldadas, será muy importante para conseguir una victoria que nos vendría muy bien. Gracias por ver el video.